Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Capítulo 10 Cómo Cortés se hizo a la vela con toda su compañía de caballeros y soldados para la isla de Cozumel y de lo que allí nos avino luego diré No hicimos alarde hasta la isla de Cozumel, mas demandar Cortés que los caballos embarcasen y mandó a Pedro de Alvarado que fuese por la banda del norte en un buen navío que se decía San Sebastián y mandó al piloto que llevaba en el navío que la guardase en la punta de San Antón para que allí se juntase con todos los navíos para ir en conserva hasta Cozumel y envió mensajera Diego de Ordaz que había ido por el bastimento que aguardase que hiciese lo mismo porque estaba en la banda del norte y en diez días del mes de febrero año de 1519 después de haber huido Misa hicimos a la vela con nueve navíos por la banda del sur y llegamos dos días primero que Cortés a Cozumel y surgimos en el puerto ya por mí otras veces dicho cuando lo de Guijalba y Cortés aún no había llegado con su flota y estando en esto llega Cortés con todos los navíos y después de aposentado la primera cosa que hizo fue mandar echar preso en grillos al piloto Camacho porque no aguardó en la mar como le fue mandado y después que vio el pueblo sin gente y supo cómo Pedro de Alvarado había ido al otro pueblo y que les había tomado gallinas y paramentos y otras cosillas de poco valor de los ídolos y el oro medio cobre mostró tener mucho enojo de ello y de cómo no aguardó el piloto y reprendióle gravemente a Pedro de Alvarado y le dijo que no sabía de apaciguar las tierras de aquella manera tomando a los naturales su hacienda y luego mandó traer a los indios y la india que habíamos tomado y con el indio Melchorejo que llevamos de la punta de Catoche que entendía bien aquella lengua les habló porque Julianillo, su compañero, ya por mí memorado ya se había muerto que fuesen a llamar a los caciques e indios de aquel pueblo y que no hubiesen miedo y les mandó volver el oro y paramentos y todo lo demás y por las gallinas que ya se habían comido les mandó dar cuentas y cascabeles aquí en esta isla comenzó Cortés a mandar muy derecho y nuestro señor le daba gracia por doquiera que ponía la mano se le hacía bien especial en pacificar los pueblos y naturales de aquellas partes como adelante verán y de ahí a tres días que estábamos en Cozumel mandó a hacer alarde para saber qué tanto soldado llevaba y halló por su cuenta que éramos 508 sin maestres y pilotos y marineros que serían ciento y 16 caballos y yeguas las yeguas todas eran de juego y de carrera y 11 navíos grandes y pequeños con uno que era como Bergantín que traía a cargo un jinés Nortes eran 32 ballesteros y 13 escopeteros que así se llamaban en aquel tiempo y tiros de bronce y cuatro falconetes y mucha pólvora y pelotas y esto de esta cuenta de los ballesteros no se me acuerda muy bien no hace el caso de la relación no gasto ahora tanta tinta en meter la mano en cosas de apercibimiento de armas y de lo demás porque Cortés verdaderamente tenía gran vigilancia en todo fin del capítulo número 10 y en maestro